Desde los Panamericanos de Lima, Perú, en 2019, los integrantes de la Selección Nacional de Parabas Bintón de la Mayor de las Antillas no concursan en eventos foráneos que le permitan acumular puntos en el ranking mundial con la intención de buscar su clasificación a los Panamericanos de Chile 2023. Ahora, después de mantener durante todo este tiempo, sin confrontaciones, su preparación desde sus provincias, con la mira puesta en el Panamericano de Deportes, a efectuarse en Colombia del 21 al 27 de noviembre y del 28 de ese mes al 4 de diciembre, el Open de Perú, desde hace 15 días, los cuatro candidatos efectuaron una base de entrenamiento en Seinfeld, listos para participar en estos eventos, atleta y entrenador dieron sus consideraciones sobre la preparación y sus pretensiones. Bueno, las expectativas siempre van a ser altas porque entrenamos para eso y queremos nuevamente estar en el podio y lograr la clasificación a Santiago de Chile 2023. Como siempre, nos preparamos a alcanzar la mayor puntuación posible y llevamos más de 15 días concentrados. Yo veo la preparación muy bien, enfocado en cada cual en lo que quiera hacer para el evento de Colombia, el Panamericano. Y nada, estar entre los tres primeros en el podio y buscar la clasificación. Me siento bien, la preparación ha marchado muy bien, se están cumpliendo todos los objetivos para llegar en una buena forma física y deportiva al evento de Colombia, el Panamericano, para así lograr el objetivo que es clasificar para Chile 2023 y tratar de buscar una medalla en el simple y aportar también en el doble. La preparación ha sido bastante buena, estamos ultimando ya los detalles de etapa final ya precompetitiva con vistas a ambos eventos. Estamos trabajando ya en las dificultades, hemos hecho estudios de eventos anteriores. Después de tres años sin presentación en la arena internacional para los parababintonistas criollos, se abre la oportunidad de enfrentar a rivales de mayor consideración del continente y seguir elevando su nivel como lo hicieran en los Panamericanos de Lima, Perú, los cienfogueros Rolando Bello y Laura Llanes. Deportiva, Permitivo González, Notizurro.